hola qué tal soy mauricio jiménez jefe sommeliers en la castellana y te doy la bienvenida a esta breve guía sobre cómo escoger un vino espumoso estás en mercado libre la castellana tu tienda online de vinos de prestigio lo primero que tienes que saber es que las burbujas en los vinos son naturales y están contenidos dentro de la botella para darnos una copa cosquilleante cremosa y súper divertida a la hora de beber una copa de vino algunas botellas tienen una burbuja más fina y algunos otros tienen una burbuja más chispeante con un poquito más de intensidad lo más importante que sepas es que el vino espumoso no solamente es para el fin de año o para una graduación sino para cualquier ocasión donde quieras consentirte un día caluroso simplemente compartir una buena copa de vino como por ejemplo cava segura viudas que es un vino espumoso español de la zona del mediterráneo muy flexible y súper refrescante por su forma de elaboración existen dos grandes familias de vinos espumosos los del método tradicional y los del método charmat el método tradicional vamos a encontrar espumosos más ricos más complejos con muchos aromas a nuez almendra pan tostado y aromas de frutas un poquito más dulces mientras los que del método charmat son más sencillos pero se van sobre todo por las gamas más frutales notas como aromas de durazno piña y aromas florales de la familia de los vinos del método tradicional puedes elegir un vino mexicano analogía de uva chenam blanc y macabeo o puedes elegir segura viudas un vino español de uva charreló y parellada o un vino de eeuu gloria ferrer con la uva pinot noir y chardonnay de la familia del método charmat puedes elegir norton cosecha especial un vino argentino de uva chardonnay muy favorito también es el asti de la familia pinelli uva moscato delicioso y puedes elegir también un vino alemán henkel de la uva riesling finalmente un prosecco de italia de la uva glera puede ser también una gran elección y